Tener la casa propia, departamento o terreno requiere algunos sacrificios, empezando por la cuota inicial. Debe tratar de juntar la mayor cuota inicial posible. Lo mínimo que te exigen los bancos es el 10%. Con la propiedad elegida y la cuota inicial en el bolsillo, el segundo paso es acudir a varias agencias financieras. Aquí usted tendrá que comparar y elegir quién le cobra menor tasa de interés. Se recomienda llevar la propuesta de un banco a otro con el fin de negociar y lograr que le rebajen la tasa. Los requisitos que te pide la entidad financiera básicos es que como mínimo ganes más de 1.500 soles al mes neto y que estés en el trabajo como mínimo más de un año. Tenga presente que el proyecto que desea adquirir esté siempre respaldado, de preferencia, por una entidad financiera. Con ello se evitará dolores de cabeza posteriores como las estafas. Tu carga financiera no signifique más del 30 o 35% de tu ingreso mensual disponible. Procure que la deuda que contraiga sea siempre en la moneda que recibe sus ingresos. Por tanto.